Familiares, amigos y allegados a Simón Mejía Vélez, de 23 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza en una riña registrada en una playa de Máncora, al norte de Perú, se reunieron en Medellín para pedir ayuda. Según personas allegadas a Simón Mejía, el antioqueño herido con un disparo en la cabeza en una playa de Perú, el joven no cuenta con un seguro médico que garantice una atención especializada. Por eso decidieron reunirse en la floresta para pedir ayuda principalmente de la Cancillería. Nos reunimos para hacerle un homenaje y darle el apoyo a Simón. Que realmente es lo que él necesita y pues enviarle un abrazo y un acompañamiento muy cariñoso. Allegados a la víctima reclaman por un traslado a un centro médico de mayor complejidad. Que la Cancillería lo traiga rápido, que los médicos también hagan lo suyo, que no tiene seguro, fue pucha, hay que recoger plata, hay que recoger plata, hay que hacer todo lo posible para que él esté sano, feliz y entregándole a todo el mundo todo lo que él siempre ha dado. La familia de Simón, quien es estudiante de tecnología en gastronomía del Colegio Mayor de Antioquia, también pide la posibilidad de trasladarlo a Colombia. Hasta el momento lo que nos han dicho es que la situación es crítica, y más teniendo en cuenta que en el lugar donde está no hay un neurocirujano que le pueda prestar la atención que él requiere. Las personas que se quieran solidarizar con este caso pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 543-78-187098 a nombre de Manuela Castaño Vélez, hermana de Simón.